Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a entrar en diálogo con Andrés Arias, que es el director de INTEIDA, es una compañía especializada en la consultoría, formación, auditoría y evaluación en la gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, laboral y tecnológica, tanto en empresas como en entidades y organizaciones de diferentes características y dimensiones. Así que, bienvenido Andrés en nuestra maratón de emprendimiento. Muchas gracias Juan. Y bueno, a ver, usted dice que es muy importante analizar el entorno e historia de los clientes para el desarrollo de una reunión personalizada y asectiva. Qué bueno amplificar eso. ¿De qué se trata? Sí, digamos que el éxito en temas de intangibles como lo de la consultoría es precisamente el conocimiento previo del entorno de la organización para poder hacer una asesoría completa. En la venta consultiva es muy importante primero conocer cuáles son las necesidades y aplicar una estrategia personalizada. Ese es, yo creo, el valor diferencial más fuerte que nosotros tenemos. O sea, lo que usted está diciendo es, antes de ir a contar su emprendimiento, más bien averigüe muchísimo sobre con quién se va a reunir para que lleve un proyecto concreto que le pueda presentar a esa empresa. Sí, claro. Y digamos que poder adaptarnos como emprendimiento específicamente en lo que nosotros hacemos como consultores tener la suficiente cantidad de información para poder una solución a la medida. Me parece muy importante que lo resaltemos de cara a los emprendedores y es el tema de, desde el principio, conocer muy bien las cifras de la compañía, cuáles son los ingresos proyectados, cuáles son los gastos, qué esperamos de esa compañía en ese primer año, en ese segundo año, a medida que va avanzando. Y usted dice que hemos experimentado eso, qué es lo que les ha pasado y cuál es el aprendizaje. Sí, digamos que como emprendedores siempre tenemos esa idea, esa pasión para continuar, pero de pronto nos falta cierta documentación en lo usual. Impuestos, tributos, todo lo que hay que tener, el tema de nómina, qué pasa cuando una persona se va, ingresa a otra, toda esa fluctuación yo creo que es importante y es un aprendizaje personal para poder tomar decisiones a futuro y consolidar la empresa. Andrés Liliana Gallego, que es la directora de CREAM y Codora de Empresas, le tiene también una pregunta. Bueno Andrés, qué rico que nos estés acompañando, pero es que cuando hablamos de clima organizacional y hablamos de una empresa de consultoría, tú tienes que trasladarte generalmente a la oficina de tus clientes y hacer parte del equipo de trabajo. ¿Cómo haces para que esa cultura organizacional que tú has desarrollado como empresa la puedas transmitir a los clientes cuando haces esa consultoría? Bueno, o sea, es un reto bastante grande porque en esa misma exposición, porque precisamente la mayor parte del tiempo estamos en la empresa de nuestro cliente, es cómo transmitimos la idea y ese sentimiento para poder ellos generar esa confianza. Incluso lo primero que preguntan, y yo creo que esto va para todos los emprendedores, es ¿y con quién ha trabajado usted? Pregúnteme qué experiencias, o cuéntenme más bien qué experiencias ha tenido con otros sectores. Yo creo que es algo que nosotros debemos tener tan claro y tan arraigado en el diálogo cuando tenemos con esta empresa que no debemos dar ni siquiera pieza a esa pregunta. Está trabajando con una persona responsable, con conocimientos para poder tener eso. Entonces el clima, respondiendo más concretamente a la pregunta, ¿el clima va en nosotros mismos para poder transmitir esa seguridad a las empresas con las cuales trabajamos? Ese tema de lograr que se transfiere el clima organizacional a las otras compañías donde estás, o que esa cultura, esos valores estén en todos los consultores, ¿cómo haces que tu personal se empodere de tal forma que sea capaz de empoderar a otros? ¿Cuáles son esos tips para que nos cuentes a todos? Excelente. Hay dos aspectos muy claros. Uno, preparar las reuniones antes de enfrentarse con los clientes. Eso es vital porque no podemos ir a un cliente sin ni siquiera haber abierto la página de internet, por decirlo así. O sea, conocer al cliente. Hay que conocer al cliente previo, saber en qué segmento está, por qué, cuáles son las palabras detonadoras o claves que le va a servir para que tomen una decisión, porque necesitamos una ejecución muy rápida en esa propuesta de negocio que tenemos. Y otro aspecto, digamos, que es fundamental es tener muy incorporados los valores corporativos. La responsabilidad, la innovación, la creación, en realidad que no se vuelvan simplemente un eslogan, sino que hayan sido un proceso de creación y de vivencia diaria del ejercicio del negocio. Andrés, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía. Bueno, Intedia es una compañía que quiere conocerlos, que quiere trabajar con ustedes y poder asesorarlos en todas las etapas de consolidación empresarial, tanto para empresas que están haciendo un emprendimiento como para empresas ya consolidadas. Nosotros brindamos calidad a través de la experiencia y la calidad humana de nuestros consultores para poder tener una ejecución en el tiempo. Eso no es simplemente una consultoría de meses, no. Vamos a hacer un trabajo muy consciente para que esto perdure durante todo el tiempo de la compañía. Bueno, muy bien Andrés. Finalmente, ¿cuál es su pregunta para Silvia María Rueda, que es nuestra experta invitada hoy en el tema de clima y cultura organizacional? Bueno, desde lo personal, en cuanto a la experiencia laboral anterior a mi emprendimiento, y hoy en día tenemos un 95% de empresas en Colombia que son emprendimientos familiares o empresas familiares. ¿Cómo se maneja ese clima organizacional cuando trabajas con tu familia? Uy, esa es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias Andrés por compartir esta historia tan interesante. La invitación para que nos escriban, ¿no? Sí, definitivamente estamos esperando sus preguntas y sus saludos. Pueden escribirlo a través del chat de esta emisión en YouTube y también en arroba info créame y en arroba negocios en TM. Claro que sí, estamos en las redes sociales y en el mismo chat de YouTube listos para responderles. Juan Carlos, y aquí tenemos a Edison Alexander Zapata Torres. Él nos dice que muy buenas tardes, nos envía un saludo y qué bueno poder conocer estos emprendimientos. Qué bueno, muy interesante. Recuerden entonces a través del chat de YouTube, estamos muy pendientes de que nos cuenten entonces de qué se trata. Aquí está Silvia María para responder la pregunta de nuestro primer emprendedor. Excelente pregunta y muy útil ahora en el día a día, en nuestra realidad. Y es, tengan una lista de chequeo con claridad cuál es su misión de la organización, cuáles son los objetivos que quieren lograr, cuáles son los perfiles requeridos para desempeñarse en los distintos puestos. Identificar si las personas que son familiares cumplen con esos requisitos. Si no los cumplen, mirar si hacemos un proceso de entrenamiento. Porque tenemos que tener claridad que una cosa es la familia y otra cosa es la organización. A partir de esos perfiles tenemos que tener claro cuáles son las evaluaciones de desempeño que va a tener, los indicadores de gestión. Y a partir de esos indicadores vamos a hacer unos planes de acción y unos planes de tarea. Estamos hablando de organización. Y la organización tiene unos principios y unos procesos que debe desarrollar. La persona sea familiar o sea una persona externa a la familia vinculada a la organización. Teniendo claro ese procedimiento, no nos vamos a perder del foco. Misión, objetivos, perfiles claros, indicadores de desempeño.